Pensarás en mí, sí ¡Sí, maestro! ¡Vamos, guapisaca! ¡Suena, maestro! Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Y hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Y yo sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana más tarde, todos mis recuerdos te han dejado con él Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir ¡Ay! ¡Ay! Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Y hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Debe haber un día llorando a solas lágrimas de amor Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti Minuto a minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Estudio